Vamos por partes, teníamos el cinturón en la mano y el otro momento importante seguro que en la vida de cualquier luchador supongo que es cuando le dan el cinturón, pero si bien es importante recibirlo creo yo que es mucho más importante mostrarlo cuando Dr. Plagg agarró el cinturón y lo levantó con los dos brazos y ya ese sueño o ese anhelo que parecía tan lejano era realidad, ¿qué pasó? ponete en esta situación, Dr. Plagg en el centro del Dream, le acaba de ganar a BabyPay, le da el cinturón lo levanta y se muestra el cinturón ¿ahí qué pasó? ahí las emociones me empezaban a quedar más fuertes ¿te quebraste en algún momento? si, porque no me veía lo que estaba haciendo no me entraba en la cabeza no sabía que era un sueño, era real no sabía nada, no entendía bueno imagino que habrás tenido un final de 2017 fantástico y esa primera noche como campeón, ¿cómo fue? terminó el evento, viste a tu casa, te pegaste en la ducha, cenaste ¿dónde quedó el cinturón? te fuiste a dormir con el cinturón abrazado, quedaba arriba de la mesa, le sacaba fotos, lo mirabas y no lo podía creer ¿qué pasó? lo miré, no lo podía creer y me lo llevaba a mi pieza a dormir con él y me imagino que en el cuarto de Doctor Claro había cinturón de cambio comunitario en un lugar destacado ¿dónde el lugar está? duerme en una pared agadita muy bien bueno, hablamos de los inicios, hablamos del pasado, hablamos del presente, hablamos del futuro lo que no hablamos es de lo que Doctor Claro les quiere decir a todos aquellos pibes que se ven reflejados en vos que hacen un deporte, ya sea lucha libre o cualquier otro, que se esfuerzan, que se esfuerzan, que se esfuerzan y que finalmente por cuestiones que no tienen que ver con lo deportivo no llegan al objetivo, que en este caso otro objetivo fue campeonato, el objetivo de otros será debutar en primera o ganar un trofeo, una copa o lo que sea qué consejo, qué aliento o qué tips le puede dar el primer campeón juvenil de lucha extrema a todos aquellos que están por tirar la toalla y decir bueno, quizás no sea tan bueno lo que hago y tendría que dedicarme a otra cosa en ese caso, si dicen que prefiero tirar la toalla, yo les diría que piensen bien las decisiones, piénselo bien y si creen que lo pueden hacer, que no paren, que no paren, que va a tardar, como todo en la vida, va a tardar, pero si seguís peleando no tiras la toalla, no parás de hacer todo, va a llegar un momento que te van a decir, bueno, llegaste hasta acá, te mereces algo ya, perfecto ya nos estamos acercando al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, me quiero detener uno o dos segundos en el electroshock, el movimiento final de plaga, cómo surgió, de dónde lo sacaste, cómo lo practicaste si siempre el electroshock fue tu primer final o hubo otros anteriores en el transcurso de tu carrera o cuál fue el primer finish del director, te lo acordás? un finisher oficial, oficial, con que salgan las redes, plaga con el electroshock, el primero fue el electroshock, el oficial después, ya sea desde movimientos, ya sea golpes a la cabeza, vuelos, llaves de rendición pero no había uno determinado, o sea, la marca registrada es el electroshock si, por un momento cuando era en los principios de doctor Plaga ajá era una llave de sumisión bien, simple y conciso simple, la agarrada del cuello, lo tiraba encima mío, quedaba a dormir perfecto ahora sí, te lo anticipé hace unos minutos llegamos al final de esta entrevista un gusto haber estado con vos, un gusto haber estado con la gente que vayan conociendo de una manera un poco más íntima a todos los deportistas de lucha extrema pero como dice un colega de otro medio la última pregunta es para el entrevistado dígale lo que quiera el público, a la familia o a quien sea este momento esto se lo digo a todas las personas del mundo no especifico si es a mi familia, amigos, compañeros de escuela, compañeros de lucha, profesores a todas las personas ya si lo ve un japonés, también va el mensaje bien que todo, cuando, este, como puedo decir cuando quieren dejar algo, ya como decía la pregunta anterior que es el mensaje más potente que yo puedo decir que siempre crean en ustedes mismos si tienen ayuda, mejor, por ejemplo hacer algo solo cuesta mucho más que ser loco acompañado o dándose una mano de alguien y si quieren algo luchen por él y va a ser un momento que van a decir bueno, llegué hasta acá y que hago, paro o no? no desde ese punto es un principio de toda la carrera de la lucha esto no es el final es el principio un cuarto de todo lo que va a ser la carrera del doctor Plaga muy bien doctor Plaga, íntimo en lucha extrema lo conociste lo que hiciste lo amaste seguí en lucha extrema 2018 un gusto doctor igualmente nos vemos pronto no 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 no